Hola que tal, hemos entrado entonces a nuestra cuarta clase del capítulo 14, selección por localización y ahora corresponde ver intersección de puntos, es decir vamos a tener una capa de shapefile de los departamentos y vamos a agregar una capa de shapefile de la otra información que hemos descargado en nuestra primera clase que son pasivos ambientales y vamos a ver la selección por intersección de estos puntos. Bien entonces abrimos un nuevo proyecto y empezamos a cargar nuestras capas vectoriales, ya tenemos establecidas por acá, tenemos pasivos ambientales, le digo abrir, añadir, si yo muevo esa pestaña me doy cuenta que ya se cargaron los pasivos ambientales, ahora me queda agregar los departamentos, es decir esta capa, abrir, añadir y cerrar, entonces solamente cambio el orden, una vez que he cambiado el orden ya tengo aquí los pasivos ambientales que corresponden a esto. Entonces vamos a hablar también de un tema que hemos visto en una de las primeras clases, el cual vamos a ver que también es otra de las formas que nos permite hacer la selección. ¿Qué pasa si nos vamos aquí al departamento a los pasivos ambientales y nos dirigimos a sus propiedades? Una vez que estamos en las propiedades nos vamos a dirigir aquí a esta opción que hice fuente y vamos a hacer un constructor de consultas. Hago clic en el constructor de consultas y le digo, quiero que solamente me estés mostrando los pasivos ambientales contenidos dentro del departamento, a ver de esto de, vamos a ver. Ahora solamente quiero que me muestre el departamento, a ver de Huancavelica, hago doble clic en Huancavelica, le digo probar, aceptar, aplicar y aceptar. Y solamente como pueden darse cuenta me está mostrando estos pasivos ambientales solamente dentro del departamento de Huancavelica. Vamos a darle un color, vamos a quitarle el color de fondo, le quitamos el color de fondo en cien relleno, por aquí le vamos a decir un color, un vértice, a ver, un vértice azul. Y por aquí con doble clic, sí, a ver no me está cargando, a ver nuevamente, aquí un color como este, ahí está. Y quiero que sea de un 0.5 el grosor de la línea, aplicar, aceptar y ahora sí está mucho mejor. Entonces aquí me está mostrando los pasivos ambientales contenidos dentro del departamento de Huancavelica. Entonces yo esto ya solamente a esto yo lo puedo exportar. Entonces vamos a eliminar, entonces lo que habíamos construido lo vamos a eliminar. Le vamos nuevamente a sus propiedades y aquí en propiedades entramos en fuente, constructor de consulta. Si quiero borrar todo esto, quiero limpiar, limpiar, aceptar, aplicar, aceptar y se han cargado nuevamente todos los pasivos ambientales que estaban contenidos dentro de Huancavelica. Seguido de ello lo que vamos a hacer es entonces muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente. Es decir, nos vamos a dirigir aquí a donde tenemos, aquí en departamentos, a ver, vamos a hacer clic aquí. Vamos a seleccionar el departamento que queremos. Departamento, esto es una información puntual y le voy a decir Huancavelica. Donde está el departamento de Huancavelica. Hago un clic aquí y me está mostrando la selección. Pero quiero que me haga un zoom en el mapa. Como quiero que me haga un zoom en el mapa, hago clic aquí y me está llevando al zoom de este mapa. El sombreado, la selección de fondo, ya saben cómo cambiarlo en proyectos, configuraciones del proyecto. Pero vamos a hacer entonces, luego nos posicionamos sobre la capa de pasivos ambientales. Nos dirigimos en vectorial, herramienta de investigación, selección por localización. Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente. Por lo tanto, aquí vamos a elegir, ¿qué queremos seleccionar? Nosotros queremos seleccionar los pasivos ambientales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta selección? Lo queremos decir los que están dentro. Los que están dentro del departamento. Selecciono mi departamento que he considerado en la selección anterior. Le digo ejecutar. Cerrar. Si yo apago el departamento, solamente me están quedando los pasivos ambientales que están contenidos de esto. Es muy parecido a lo anterior, solo que en esa oportunidad es con información puntual. Es decir, con polígonos de puntos. ¿Por qué? Porque los pasivos ambientales tienen una ubicación puntual. Entonces, estos pasivos ambientales yo puedo guardarlos ya. Guardar. Vamos a elegir por aquí un nombre. Le decimos pasivos. A ver, pasivos ambientales. Vamos a colocarle pasivos. Ambientales guancabélica. Pasivos ambientales guancabélica. Guardar. No olviden de seleccionar aquí el sistema de referencia. Estamos en código 4326. Guardar solamente los que corresponde. Aceptar. Y de esta manera se me están guardando solamente los que están contenidos dentro de este departamento. Entonces, yo puedo dejar de mostrar todos. Puedo apagar estos departamentos y ya tengo esta información contenida solamente dentro del departamento de guancabélica. Entonces, con esto hemos finalizado nuestra cuarta clase que era selección de los puntos por intersección de puntos en realidad. Le decimos guardar. Vamos a guardar nuestro proyecto. Guardar como. Esta es nuestra cuarta clase. Intersección de puntos. Guardar. Y hemos finalizado con esta clase. Guardar. 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 Gracias por ver el video.